¿Qué es la avenida Costanera? ¿Qué es la avenida Costanera? Eso parece una chanchería. Nada más se preocupan. Ahora estamos en la avenida Costanera, están escandalizados. Esa es un poco la historia de nuestro país que tenemos que cambiar. ¿Verdad? Desorientados que en el momento justo vienen a tratar de impedir, por intereses económicos y por intereses políticos, que se hagan las cosas que necesitamos en nuestro país. ¿Considera que no son justos los reclamos? Pero claro que no, le estoy diciendo. Están movidos por otros intereses. Si tuvieran preocupación por temas ambientales, primero hubieran analizado la situación del Banco San Miguel. ¿Verdad? Y analizarían qué es lo que hay en la bahía. En la bahía lo que hay es barro. Debajo del barro está la arena. Nosotros vamos a sacar primero el barro y después la arena. O sea que desde el punto de vista ambiental, vamos a hacer un gran trabajo en la bahía. ¿Hay intereses políticos, partidarios y económicos? La tita de por medio. Bueno, gracias.